Buenas noches y bienvenidos. Salud aprueba un protocolo de vigilancia de la enfermedad del IME que transmiten las garrapatas. De esta forma se va a incluir en la lista de enfermedades transmisibles objeto de vigilancia por parte del servicio de epidemiología regional, lo que supone su calificación como enfermedad de declaración obligatoria. Los síntomas que produce se caracterizan por un cuadro clínico multisistémico progresivo que incluye manifestaciones dermatológicas y de tipo reumático, neurológico y cardíaco. Gracias a este protocolo se van a poder comparar los indicadores de la región con indicadores epimediológicos nacionales e internacionales. Contribuirá a la caracterización de las fuentes de infección y mecanismos de transmisión así como para determinar más rápidamente las situaciones que puedan suponer un brote, alerta o emergencia sanitaria. Por último facilitará la evaluación, seguimiento y difusión de la información epimediológica relevante para la prevención y control de la enfermedad. En España el mayor riesgo de adquirir esta enfermedad se produce en primavera y en verano. Más de 10 años llevan los vecinos del barrio de San Cristóbal de Lorca esperando la construcción de un centro de salud. En el solar destinado a ellos lleva meses paralizado. Ahora los rabaleros no descartan movilizaciones para exigir que comiencen las obras. Un solar completamente paralizado desde hace meses. No tenemos ni idea de cuándo ni cómo ni nada. En ese espacio debería construirse el nuevo centro de salud de San Cristóbal. Seguidí que se iba a hacer. Nosotros los rabaleros sabíamos que no se iba a hacer. Los terrenos ya han sido cedidos por parte del ayuntamiento a la comunidad. Y que están a la espera de la comunidad del dinero. Pero los vecinos de ese barrio de Lorca siguen sin ver avances. Estamos completamente demoralizados. Esto es ya vergonzoso. Se sienten estafados. Promesas. Y ya está. Que se pongan las pilas ya porque de promesas ya no nos las creemos. Las consecuencias de esta paralización las sufre también el centro de salud de San Diego. El centro de salud donde más cartillas hay. Está saturado que las citas médicas pues hasta tienes que ir a urgencias. Que eso ya es insoportable. Por lo que exigen agilidad y sobre todo movimiento en ese terreno. Empiecen acercimientos pero ya. Que empecemos a ver algo porque no vemos nada. Las asociaciones de vecinos no descartan volver a movilizarse. Nos manifestaremos e iremos donde haya que ir. Para que al menos puedan ver los cimientos de ese centro de salud que les prometieron. Y este sábado por la noche una fuerte tromba de agua sorprendió en Lorca por la fuerza con la que cayó. En cuestión de poco tiempo una tormenta descargó con fuerza principalmente en el centro de la ciudad donde en poco más de una hora se acumularon casi seis litros por metro cuadrado. Una tormenta que además fue eléctrica y vino acompañada de fuertes rachas de viento. Otro de los puntos del municipio donde más precipitaciones se acumularon fue en el embalse de puentes con casi ocho litros por metro cuadrado en poco tiempo. La tormenta no dejó incidencias destacables salvo la ligera acumulación de agua en algunas calles y la suspensión prácticamente al final de una prueba deportiva. El Mublad Trail que se estaba desarrollando en la ciudad. De hecho varios corredores tuvieron que ser desplazados de la montaña al casco urbano. A muchos vecinos de Lorca les pilló en la calle aunque otros ni tan siquiera se enteraron. Muy poco tiempo empezó a tronar, tronar, tronar y cayó buena. Además que me mojé y todo, sí. Íbamos a salir a dar una vuelta y al final nos tuvimos que meter en un restaurante porque estaba cayendo bien. A mí me pilló viendo el fútbol, o sea que no la vi. Me enteré después que me asume algo que digo, no, pues ya ha llovido y todos los tordos mojados. Y este domingo se ha puesto en marcha el servicio de vigilancia de playas en Águilas. El inicio ha sido algo accidentado ya que Salvad, la empresa que se dedica a prestar ese servicio, junto con una ambulancia del SUAP, han tenido que atender y trasladar a dos pacientes con traumatismo al hospital Rafael Méndez de Lorca. En años anteriores este servicio comenzaba los fines de semana de junio en cinco puestos de vigilancia y de hecho estaba previsto que así fuese también en esta ocasión. Pero debido a un error cometido por un técnico municipal, según señalaban desde el ayuntamiento, en la redacción del pliego de condiciones de dicho contrato no se ha podido iniciar antes. No obstante, desde el consistorio han anunciado que estas dos semanas de retraso se verán compensadas en el mes de septiembre, alargando así la temporada de vigilancia en playas. Y precisamente allí en Águilas, seis banderas Q de calidad ondearán este verano en sus playas. Estas semanas se entregaron en Jerez de la frontera las banderas S de sostenibilidad en playas que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española, en un acto que ha supuesto el colofón al séptimo congreso internacional de calidad y sostenibilidad turística, y en el que también se han entregado las banderas Q de calidad. En total la región ha recibido 34 banderas S, seis más que en la edición anterior. Respecto a las banderas Q cuenta con cinco más que el año pasado, 47 en total. Dato este último que la sitúa en tercer lugar entre las comunidades autónomas, tras Andalucía y la Comunidad Valenciana. De las 47, ocho pertenecen a Mazarrón y seis a Águilas. También Mazarrón cuenta con 11 banderas S este año. Y ese municipio, Mazarrón, refuerza el apoyo a proyectos sociales con nuevos convenios de colaboración. Se han formado recientemente tres convenios de colaboración con organizaciones locales. Esta colaboración involucra una inversión total de 45.000 euros distribuida entre Cáritas, Puerto de Mazarrón, la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Mazarrón y Comarca y Aspaden. Respectivamente, Cáritas recibirá 20.000 euros para financiar proyectos sociales que ofrecen ayuda directa a personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social. Afibromaz recibirá una asignación de 5.000 para los programas que se centran en la prevención y rehabilitación de la fibromialgia y enfermedades relacionadas. Por último, el convenio con Aspaden incluye un aporte de 20.000 euros destinados al mantenimiento de su piscina, facilitando así la continuación de sus programas de terapia física y rehabilitación. Y Medio Ambiente consolida las poblaciones de sapo partero bético en el Parque Regional de Sierra Espuña. Se llevarán a cabo actuaciones para reforzar la población de esa especie catalogada como vulnerable en el Parque Regional que alberga seis de las 11 especies de anfibios presentes en la región. La Consejería va a actuar en tres grandes líneas hasta mayo de 2025. La primera de ellas es la adaptación y actualización del plan de reforzamiento poblacional. También se realizarán tres sueltas de larvas con el objetivo de consolidar el establecimiento de poblaciones y crear nuevos núcleos reproductores. Finalmente, tras las sueltas, se realizará un seguimiento y conteo quincenal de las larvas. Y cambiando de tema, Alimer ha entregado sus premios para reconocer el trabajo de sus asociados. La cooperativa ha reconocido este sábado el trabajo de sus asociados con esta entrega de premios celebrada en Puerto Lumbreras. Un acto en el que ha estado presente la consejera de Agricultura, Sara Rubira, que destacó que esta cooperativa, con más de 1.700 socios, se ha convertido en motor del Valle del Guadalentín y la Vega Alta del Segura. Rubira ha afirmado que es un ejemplo de modelo cooperatista que ha llevado a la región a alcanzar cotas de producción y venta líderes a nivel nacional. La consejera también ha destacado el plan de financiación plurianual dotado con 18,6 millones de euros de fondos propios que viene a paliar la crítica situación que atraviesa el campo. Y dos Lorquinas representarán a Murcia en las finales de las olimpiadas de matemáticas y economía a nivel nacional. Estos días se celebran las finales nacionales de esas olimpiadas y son dos alumnas Lorquinas, ambas del Instituto Ibáñez Martín, las que representan a la región. Carmen Morales ha disputado la final de la olimpiada de matemáticas este fin de semana en Extremadura. El próximo miércoles 19 de junio será el turno de Isabel Ruiz, que representará a la comunidad en las finales de la olimpiada de economía, que se celebrarán en La Rioja. El día anterior, el martes, se formará en la Universidad de Murcia para ultimar los detalles de la prueba. Y este sábado ha continuado en Lorca los actos para conmemorar el Día Internacional del Orgullo. Desde la Plaza Calderón partía la tradicional marcha de pasacalles con una gran pancarta, banderas y carteles donde se podían leer frases reivindicativas. La comitiva ha ido recorriendo diferentes calles del casco urbano del municipio hasta llegar a la Plaza Arcoiris, donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto conmemorativo. La próxima actividad de esta amplia programación con motivo de la celebración el próximo 28 de junio del Día Internacional del Orgullo será el próximo martes 18. En la sede de Lorca Iris, a las 8 de la tarde, se realizará la presentación del Club de Lectura Leyendo con Orgullo. Y quedan apenas dos semanas para que Lorca acoja la primera edición del Festival Fortaleza Sound, pero el programa elaborado para este evento continúa. Este sábado se daba el pistoletazo de salida al Fortaleza Street Books, un espacio donde se realizan presentaciones de libros con autores y músicos y charlas en las calles de la ciudad. En esta ocasión se ha presentado el libro de Victoria Sánchez, Murcia Loves Indie, en la Plaza del Barsojo. Además, se pudo disfrutar de la actuación en acústico del grupo Octubre. La obra realiza un recorrido por los grupos y solistas más representativos y consolidados del pasado y el presente del indie regional, desde los años 80 a la actualidad. Incorpora varias formaciones regionales de reciente creación con proyección de futuro dentro de ese género. Un homenaje acompañado de originales ilustraciones que han sido elaboradas por la propia autora. Y es que Fortaleza Sound busca también promover la cultura, sacando el festival a la calle. Cuenta con una amplia programación de actividades musicales, gastronómicas y culturales gratuitas para todos los públicos. Vamos con el tiempo. Para mañana esperamos en la región cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas sin cambios, vientos variables flojos. Mañana en Lorca se esperan cielos despejados. Las temperaturas máximas serán de 31 grados. Las mínimas, por su parte, no serán superiores a 17. Pues esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Recuerden que también pueden seguir la actualidad a través de nuestra web y en nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!